Hoy te presento los 11 nichos más rentables para el 2024 en Instagram y es que si es que ya tienes tu cuenta o apenas la vas a crear debes saber que puedes llegar a generar bastante dinero con Instagram pero eligiendo tu temática correctamente no basta simplemente con decir a mí me gusta este tema y quiero subir contenido sobre esto sino que debes enfocarla y debes saber si realmente hay personas dispuestas a ver tu contenido y es que primero que nada si te preguntabas cómo vender tus productos digitales o ganar algo de dinero extra Instagram es el lugar indicado ya pasaron los días en que sólo las grandes marcas dominaban la plataforma ahora con más de mil millones de usuarios activos Instagram se ha convertido en una mina de oro para marcas, influencers, creadores y prácticamente cualquier persona que quiera ganar dinero entonces ¿quién puede sacar provecho en Instagram? literalmente cualquier persona no hace falta que seas un influencer de alto perfil como Kylie Jenner o una celebridad incluso las marcas están sacando su tajada porque actualmente en Instagram hay más de 25 millones de negocios aprovechando esta plataforma para llegar a clientes potenciales pero antes de continuar con este video ni siquiera necesitas tener tus propios productos para ganar dinero en Instagram hay muchas formas de monetizar tu cuenta independientemente de tu cantidad de seguidores créeme si no estás usando Instagram para ganar dinero te estás perdiendo algo gigante ahora hablemos de nichos tenemos 11 que están completamente en tendencia y te ayudarán a atraer seguidores aumentar la participación y a hacer crecer tus ingresos sin esfuerzo la primera temática son los viajes y es que ¿a quién no le gusta viajar? resulta que Instagram es el lugar para los entusiastas de los viajes solo piensa en esto el 60% de los viajeros comparten sus aventuras en las redes sociales ¿cuántas personas no has visto que publican sus viajes en redes sociales? como siendo parejas o una familia o simplemente una persona solitaria viajando a través del mundo y quizá tú no tengas que estar viajando cada dos minutos para publicar este tipo de cosas pero puedes hacer una cuenta que se dedique 100% a brindar tips sobre viajes a brindar información curiosa sobre viajes y precisamente monetizar a través de ello el segundo nicho es el de la belleza y es que la industria de la belleza ha sido fuertemente influenciada por las redes sociales con tutoriales de maquillaje y reseñas de productos dominando la plataforma algunos influencers han convertido su pasión en beneficios presumiendo de millones de seguidores y promocionando sus marcas de belleza con entusiasmo pero como te decía no hace falta que tengas una marca o vendas productos o servicios tú simplemente si ya tienes ciertos artículos de belleza puedes hacer blogs sobre ello puedes hacer make-up puedes hacer demostraciones de los productos que ya tienes actualmente y asimismo mostrar este contenido a futuras marcas que quieran pautar contigo a través de tu cuenta de instagram el tercer nicho es el de la moda y es que sabemos que instagram es un paraíso de la moda la gente acude a la plataforma para seguir tendencias descubrir nuevos estilos y obtener inspiración los influencers o creadores de contenido de este nicho colaboran con marcas muestran productos y utilizan etiquetas de compra para facilitar que sus seguidores compren ya que instagram lanzó esta función recientemente donde no tienes que dejar ningún link ni nada por el estilo sino que simplemente se etiqueta el producto y las personas pueden comprarlo y tú ganas una comisión por ello el cuarto nicho es el de la salud y fitness la industria del fitness está en auge y en instagram se buscan consejos de salud rutinas de ejercicios y se promocionan productos de fitness ya sea compartiendo consejos o promocionando enlaces de referencia el nicho de fitness es una mina de oro en instagram literalmente si tú vives y respiras el mundo del fitness puedes llevar a cabo este tipo de nicho y este tipo de cuenta porque lo que puedes hacer es simplemente mostrar tu proceso las rutinas que realizas y a través de esto mostrar a las personas como ellos pueden lograr resultados similares a los tuyos y si quizá comes o tomas algún tipo de proteína promocionarla, venderla o simplemente hablar con la marca que vende este producto para que te pague por pauta que les puedes generar a ellos para que aumente su cantidad de venta el quinto nicho es el estilo de vida y es que alguna vez has recorrido la vida de alguien en instagram y pensado wow eso es interesante bueno influencers de estilo de vida hacen precisamente eso comparten sus vidas cotidianas de manera fascinante y colaboran con marcas en el camino y para este punto no tienes que ser ni siquiera tú mismo el que ponga este tipo de cosas de estilo de vida y tú salgas en primer plano mostrando todo lo que haces en tu día a día incluso pueden ser frases motivadoras o inspiracionales que publiques dentro de tu cuenta para motivar a más personas a mejorar su estilo de vida y a través de esto ir pautando con marcas interesadas en personas que quieran este estilo de vida y así tu poder generar ingresos con base en ello el sexto punto es la maternidad o la paternidad y es que los padres modernos son súper activos en instagram compartiendo consejos de crianza conectándose con otros e inspirando a otros padres los creadores de contenido de este nicho celebran la vida familiar y la maternidad conectando con una gran audiencia el séptimo nicho son los negocios buscas consejos empresariales e inspiración emprendedora instagram tiene todo para ti ya sea un creador de contenido compartiendo consejos empresariales o compartiendo experiencias sobre su nicho a través de visuales cautivadores es decir, posts, fotos, carruseles o videos o reels el nicho de negocios está en auge y muchas personas están interesadas en ello el octavo nicho es el de la música y es que hay demasiados músicos que están sacando provecho en instagram promocionando sus productos y servicios relacionados con la industria de la música a una amplia audiencia ya sea bien que tengas una marca personal sobre ropa una marca sobre cómo aprender a ser un productor cómo aprender a ser cantante todo este tipo de cosas en la industria musical faltan demasiado porque en algún momento creo que la gran mayoría se ha propuesto ser un cantante pero no saben ni por dónde empezar y quizá ni siquiera tiene la voz y necesita alguien que lo oriente así que tú podrías ser esa persona si este nicho te interesa el noveno nicho es la fotografía y este para nadie será una sorpresa instagram es un lugar destacado para la fotografía desde tutoriales de fotografía hasta empresas de imágenes la plataforma es un campo de juego para los fotógrafos literalmente puedes vender tu booking a través de allí si es que eres fotógrafo posteas las fotos que realizas día a día van a llegar marcas o personas interesadas en tu servicio de fotógrafo y te van a contratar o incluso si ya tienes mucha expertis y sabes muchísimo de este mundo puedes vender cursos de fotografía a personas que estén interesadas el décimo nicho es el de la comida ¿a quién no le gusta la comida? instagram es una fiesta para los amantes de la gastronomía hay muchos blogueros que muestran su amor por la comida y los viajes tentando a los seguidores con platos deliciosos y recetas en este punto tú puedes si te interesa esto pautar con restaurantes obviamente no desde un principio quizá en un principio puedes mostrar tu experiencia cómo te va pagando de tu propio bolsillo en ciertos restaurantes y diciendo cuál fue tu experiencia en tu país o en tu ciudad en específico y así ganar muchísimos seguidores y una vez ya te posiciones podrías ofrecerle a restaurantes o a negocios que pauten y que tú puedes asistir a su negocio a probar la comida eso sí, no te recomiendo que intercambies una opinión falsa por dinero simplemente lo que tú estarías vendiendo en este punto es un reconocimiento a la marca pero no se trata de que vas a ir y que la comida va a estar horrible y solamente por el hecho de que te estén pagando vas a dar una buena reseña del sitio lo importante es simplemente decir que vas a ser completamente sincero y destacar restaurantes que realmente valen la pena y en el último lugar creo que esto a nadie le sorprenderá y es que el último nicho es el de los animales el contenido adorable de animales es el rey de Instagram métanse a Instagram busquen algo sobre gatos, sobre perros, sobre alguna mascota o sobre algún animal y van a existir muchísimos memes, reels, videos, posts que por lo general suelen ser cosas chistosas porque a la gente le gusta eso y es que actualmente existen muchas cuentas de influencers podríamos decir que son animales literalmente y que es la mascota de una casa en la cual a una persona se le ocurrió una idea y es precisamente monetizar la ternura de su mascota entonces lo hacen vendiendo mercancía y colaborando con grandes marcas que estén interesadas en esa ternura de sus mascotas así que pues ahí lo tienen amigos estos son los 11 nichos bastante rentables para el 2024 en Instagram para que ustedes puedan empezar así que nos vemos en una próxima ocasión chao chao